chicas quieren un super tip para este verano 2017 el estilo marinero porque el estilo marinero es plenamente de verano por las rayas por la combinación del blanco con el azul el champagne con el negro el estilo marinero se adapta para todo tipo de prendas y no tiene edad te vas a la playa te vas al mar que mejor que a la noche no salir con un conjunto marinero está bueno está muy sobreactuado